Me encanta poder charlar con esa. Bienvenida, Marcela Unzueta, Secretaria de Educación y Cultura de la Ciudad de Villanueva. Marce, bienvenida con Belén Maldonado, aquí te saludamos. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Leo. Muy buenos días, Belén. Acá estamos, trabajando en cultura. Bueno, sabemos que hay muchas novedades, Marce, y que se viene, gracias a Dios, todos proyectando una linda primavera y, si Dios quiere, un lindo verano para lo que va a ser Villanueva. Por ende, estos últimos tiempos, ya en corto plazo, la felicidad de que se pueda realizar el Encuentro de Pintores Paisajistas, el Encuentro Internacional de Pintores Paisajistas. Marce, ¿cómo lo vienen trabajando a esto? Teniendo en cuenta que el año pasado se vio resentida esta actividad que sabemos que convoca a muchos pintores, no solamente de la provincia, del país y de otros puntos también, inclusive de Latinoamérica. ¿Cómo viene para este año? Con todos los protocolos, seguro, pero imagino la gran expectativa por parte de la Secretaría y del municipio. Sí, la verdad que estamos muy contentos de que este año lo podamos hacer de manera presencial. Es un gran evento que tiene la ciudad y que sirve para año a año recibir amigos, porque ya son grandes amigos los que se acercan a la ciudad. Algunos vienen por primera vez y la idea es que en esos dos días que se encuentran en la ciudad puedan reflejar en sus obras algún lugar de Villanueva. Terminado el encuentro, es muy lindo ver la cantidad de obras. El último año tuvimos más de 200 obras porque cada pintor puede hacer hasta dos obras por pintor y bueno, y se divide en distintas categorías, ¿no? Tenés la categoría aficionados, la categoría profesional, la categoría acuarela y ese va a ser el segundo año que contamos con una categoría que es muy importante, que está auspiciada por la Agencia Córdoba Cultura, que es el Máster Cordobés. El Máster Cordobés reúne a los grandes talentos de la provincia de Córdoba que tienen que pintar estos dos días algún paisaje de la ciudad de Villanueva y el premio, como te contaba, lo pone la Agencia Córdoba Cultura. Lo interesante de esto, Leo, es que todos los premios son adquisiciones del municipio. Entonces, año a año lo que vamos haciendo es ir incrementando el gran patrimonio pictórico con el que cuenta la ciudad de Villanueva que surge a través de estos reencuentros de pintores. Así que estamos muy contentos, la gente también está contenta porque, bueno, durante un año y medio estos encuentros se han hecho virtuales y nosotros los vamos a hacer presencial con todos los protocolos y lo que vamos a tener que poner este año va a ser un cupo. En otros años no había cupo, en otros años lo dejábamos libre. Pero bueno, ahora para poder cumplir con todos los protocolos vigentes vamos a poner un cupo de tintores. Bueno, Marce, a ver, bienvenido sea que los eventos puedan realizarse y más cuando estamos hablando de un evento que es, por un lado, también muy característico, ¿no? de Villanueva y muy reconocido también, Marce, por los pintores porque saben que Villanueva es un lugar en donde a fin de año siempre es cita de encuentro o tengo que viajar a Villanueva, tengo que ir a participar a Villanueva. Por ende, Marce, digo, volver a estar hablando de esto en la televisión para toda la gente del interior de la provincia de Córdoba, bueno, es muy importante. Ha sido muy difícil, vos recién nos mencionaba algunas adecuaciones que han tenido que hacer, ¿ha sido muy difícil proyectar puntualmente estas jornadas, este evento en la ciudad con todo lo que hay que tener en cuenta ahora debido a la situación actual o lo han podido llevar a cabo? No, no, estamos, lo tenemos como quien dice bastante asaltado, estamos muy ansiosos, ¿no?, por volver a llevarlo adelante y teniendo en cuenta todos los protocolos, lo que sí, por ejemplo, nosotros le damos alojamientos sin cargo a los pintores a los primeros 40. Entonces, donde en una casa antes poníamos 8 pintores porque la casa así lo permitía, ahora hay que poner 4. Entonces, bueno, estas adecuaciones son las que hay que ir haciendo. Pero después, como ellos pintan in situ y todos pintan al aire libre, entonces este no es el problema porque el escenario lo permite, pueden pintar en el río, en el parque, en la calle, en la plaza, en los barrios, entonces ellos se distribuyen para pintar. Muy bien, Marcela, y por otro lado, ¿cómo se preparan para el aniversario de Villanueva? Bueno, el día de ayer salió la convocatoria al programa oficial que como todos los años lo hacen todas las instituciones de la ciudad, en donde las instituciones nos van mandando las actividades y el primero de octubre se presenta, se programa con todas las actividades. Por supuesto, cada institución tiene que tener en cuenta los protocolos vigentes de acuerdo a la situación sanitaria que estamos viviendo. Y bueno, el 7 vamos a tener acto oficial y alguna otra cosita. No creo que podamos llevar a cabo los grandes eventos masivos a los que estamos acostumbrados, al menos este año. Tendremos que esperar un año más, seguramente. Claro, exacto. Villanueva, aparte de Marce Belu, para la gente del interior también que nos escucha ahora, Villanueva, los últimos 3, 4 años, Marce, en octubre, fue sede de más de 20.000 personas en el Parque Hipólito Yrigoyen. Y digo Parque Hipólito Yrigoyen, Marce, sé que la mañana viene bastante cargada, pero a su vez también desde la Secretaría de Educación y Cultura se ha dado a conocer la oficialización, al menos si la situación lo permite, los carnavales de Villanueva, sabiendo que es otro de los emblemas que tiene la ciudad y un evento que reúne a más de 30.000 personas, no recuerdo cuánto, la última vez, en una extensión de más de 10 cuadras. Entonces digo, también eventos masivos en cuanto a la organización, que también con mucho trabajo y tiempo lo van a poder llevar a cabo, Marce. Esto es una realidad, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos porque, mira, justamente hoy llegan a la ciudad los diseñadores del carnaval. ¿Cómo trabajan? Le cuento un poco a la gente que no sabe. Cada barrio busca un diseñador que los abone al municipio. Esos diseñadores vienen, en este caso, de la ciudad de Corrientes y de la ciudad del Chaco, vienen de Resistencia. Entonces se dividen. Cada barrio tiene una temática, que trabajan con los diseñadores y ellos les van dando como los pasos a seguir. Para todo esto ya está armado el protocolo. Nos hemos puesto en contacto con la Comisión de Carnavales, por supuesto que es quien está a cargo de esto, ¿no? La Comisión de Carnavales. El municipio, y en especial desde el área de cultura, nos hemos puesto en contacto, por ejemplo, con la gente de Gualeguanchú, con la gente de Corrientes, para ver cómo van a trabajar ellos lo que va a ser el protocolo del espectáculo propiamente dicho. Por ahora lo que existen y hay son los protocolos de trabajo, porque toda esta gente se junta a trabajar, porque el trabajo para llegar a ver lo que vemos en el corzódromo se trabaja todo el año, porque hay que bordar, hay que hacer estructuras de alambre. Es un gran trabajo el que hace la gente de Carnavales. Y en nuestra ciudad tiene un valor aún más especial, porque hay gente que lo vive de una manera, que lo vive del alma el Carnaval, pero que tiene otra labor y que esto lo hace por pasión, ¿no es cierto? No es como en el caso de Corrientes o de Entre Ríos, que hay gente que se dedica específicamente a confeccionar los trajes del Carnaval. Acá son los mismos que bailan los que se confeccionan los trajes. Entonces, por eso el trabajo por ahí es mucho más, ¿no? Marce, el trabajo es mucho más, pero también la enseñanza que les queda es increíble, ¿no? Y yo creo que vos sos una persona que sabe mucho de esto, porque sigue lo que va sucediendo en los meses previos, ¿no? El confeccionarse el traje, el después lucirlo, el estar en la comparsa o en la batucada, que los jóvenes, los chicos, las chicas, los niños, las niñas, tengan un lugar también donde reunirse al aire libre, con protocolo y demás, pero digo, no estén en la calle, sino estén, en este caso, confeccionando sus trajes. Bueno, también son, como quien no quiere la cosa, Marce, los grandes clubes por ahí también, ¿eh? No futbolíticamente, pero el club de Carnaval, ¿no? Y eso es importante porque también desde la municipalidad, con la comisión y demás, se le viene un espacio a quienes quieran participar, ¿eh? Así que la verdad, Marce, a nosotros nos pone muy contentos tener esta charla con vos, contarle a todo el interior de la provincia de Córdoba que Villanueva empieza a prepararse, que Villanueva empieza a movilizar sus eventos y, por supuesto, siempre que la situación lo permita, en cuanto a lo sanitario, bienvenido sea, Marce, que esto pueda, de alguna u otra manera, reactivarse. Sí, la verdad que sí, estamos muy atentos a la situación sanitaria, porque, como todos sabemos, estamos en un momento muy especial, pero, bueno, contarles que ya en estos días van a empezar a escuchar las batucadas, ese sonido que tanto extrañamos hace más de un año y medio, que Villanueva no se viste de Carnaval, así que estamos como muy emocionados por la interrupción que nos vive, que nos trabaja, están felices, y nosotros desde Cultura también, porque es nuestra tarea acompañarlos y apoyarlos en todo lo que necesiten, poder vivir esta fiesta tan nuestra de los 1990s que, como siempre digo, dejó de ser nuestra ya para pasar a ser de la región, ¿no? Bueno, Marce, te agradecemos el tiempo y la amabilidad para dialogar con nosotros aquí en este mediodía, mandarte un abrazo grande para vos, para todo el equipo de Educación y Cultura en la ciudad de Villanueva, y, por supuesto, estamos siempre a disposición para contarle a Villa María, a Villanueva y a la provincia de Córdoba lo que se está trabajando desde la Secretaría. Te mandamos un gran abrazo, Marce. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre y a su disposición. Gran abrazo. Gracias, Marce. Con nosotros, Marce Luzuet, a verlo, Secretaría de Educación y Cultura de la ciudad de Villanueva. Bueno, si ven los carnavales, pintores, paisajistas, aniversario, todo, te digo. De todo, de todo, sí, nos estamos preparando a full. ¡Gracias!